No sé si alguien se mete donde no lo dejan entrar, porque no me gustan las personas que se hacen las expectativas. En instantes vamos a enlazar con un periodista argentino que nos va a echar luces acerca del tema. Marcelo Tinelli, Mille Chigueroa, entre otras cosas. En breve tenemos esa conexión, pero ahora mucha atención porque dice el dicho que cuando los gatos salen, los ratones hacen fiesta. Y esta mañana estamos llenos de primicias, calientitas, chimichimi y más. Porque ya les dije que Santiago Esposato, periodista de LAM, en vivo se conecta con nosotros en tan solo un instante. Nuestro amigo de LAM en vivo. ¿Saben por qué, compañeros? Por favor, Mille Chigueroa parece que tiene lagunas mentales, parece que Mille Chigueroa no ve televisión, parece que Mille Chigueroa no está enterada que un día salió una joven llamada Candlelecha a decir que tuvo un romance con Marcelo Tinelli. Antes que con Mille Chigueroa. Mille Chigueroa dijo que no la conoce y Candlelecha esta mañana habló con nosotros y le respondió. ¿Habló? Sí. Es una entrevista exclusiva de América hoy. Candlelecha, la supuestamente amante y todo lo que se había dicho hace unos meses. ¡No! Era la supuesta, no, mi querida Brunella, porque según Candlelecha ella fue primero enamorada de Marcelo Tinelli. Pero Dios desea otras cosas, ¿no? Dios desea otras cosas. Pero hablamos con Candlelecha, por favor, pásenle este video a Mille Chigueroa, ya nos está viendo seguramente por su iPad, porque el mundo entero está conectado con América hoy. Y Candlelecha, aló para América Tinelli. Para Perú, América Tinelli. Por favor, toda la gente en Japón, España, Estados Unidos, todo el mundo, los peruanos en Nueva York, gracias un beso. Todos ven a América hoy en la mañana. Mi reina preciosa, escucha bien lo que dice Candlelecha de su relación con Marcelo Tinelli. Y ahora que Marcelo Tinelli viajó a Estados Unidos para la Copa América y de familia en Argentina, más sola que el chavo del ocho, se viene armando la verdadera bronca entre la peruana y la supuesta excelente del conductor argentino, la modelo Candleche. Y es que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Cómo te cayó la nota de Candlelecha en la que dice que había tenido un vínculo con ella? No vi eso, pero nada, les doy suerte a todo el mundo. Yo disfruto mi relación, disfruto mis momentos. Ella contó que al parecer Marcelo le prometía trabajo para estar en un vínculo y después apareció a los besos con vos en el bailando y diciendo que estaba enamorado. La verdad que no tengo información al respecto. Te juro que te comentaría si supiese. Ahora entendemos. Pero agárrate, Milechi, porque la muchacha en discordia habló para América hoy. Tú estabas en una relación con Marcelo. O sea, Milech llegó a Argentina y ella se metió en tu relación. No, no sé si alguien se mete, donde no lo dejen entrar. No me gustan las personas que se hacen las expectativas o hablan mal de alguien para dejarme en este caso mal. Para mí, como en su momento habló su mamá, sabiendo que internamente las cosas no son de esa manera. Qué rico lo que viene. Aquí sí que hay harto pan por rebanar. Pero ¿cómo apareció Candleche en la relación de Tinelli, Milech? Nosotros tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses. Esa noche yo estaba por dar una nota en intrusos y él se presenta, viene a saludarme y me acuerdo que dice, cuídanla a esta chica. Y esa noche me pasó a buscar, yo estaba quedándome en un hotel ahí que me brindó la producción y esa noche finalmente lo conozco más. ¿Había una relación amorosa? Sí. Mi círculo cercano no lo sabía. Tú no imaginabas que él se iba a enamorar tan pronto de Milech. Y es raro, ¿no? Que alguien se enamore tan rápido de otra persona. No sé. Estaban coquedeos entre Marcelo y Milech. ¿Tú cómo tomabas esto? Uno entiende que el show lo tomaba como por ese lado. Después, obviamente, investigando un poco, me di cuenta de que él era la primera. ¡Cuéntame todo, por favor! Pero si creían haberlo escuchado todo, pájaro en las orejas, porque parece que la modelo sí conoció requete bien a ti, Nelly. ¡Ay, Jesús! Tú al comentar que fue el doloroso para ti es porque tú todavía estabas enamorada de Marcelo. Y mi cariño no se va de un día para el otro. Yo no voy a hablar nunca más de lo que quiero. ¡No, no, no! Como que Marcelo a ti te ilusionaba, ¿no? Y cuando sos chica y venís del interior, uno siempre atina a creer y confiar en las personas. Y hay desrupciones que no se curan de un día para el otro. ¡Y ustedes que se prestan! Pero ¿qué es lo que en realidad busca esta modelo para nuevamente aparecer y tocar este tema del pasado? Justo ahora que Tinelli se encuentra de viaje y lejos de Milet, la verdad que todo es bastante raro. Como por el tono de su voz, que la veo así calmada, pausada, no siento que busque nada. Lo que siento es que vio a Milet, digamos, multiplicándola por cero. Y entonces ahí te pega un poco el ego y dice, voy a salir a hablar. Realmente cuando la escucho dice, bueno, esto fue antes, antes. Entonces creo que ya hablar de este tema cuando él tiene una novia que es Milet Figueroa, ya no sé. ¿Pero qué esperaba? ¿Qué esperaba la chica candeleche? Que Milet sale y diga, sí, la conozco. No, ¿para qué? ¿Para qué tendría Milet que hablar de ella si no es nadie? Bueno, pero está contando su experiencia, chicas, está contando su verdad. A ver, seamos objetivos. Esta joven lo que nos cuenta es que ella tuvo un romance con Marcelo Tinelli, que luego él le decía que con Milet Figueroa todo era armado para hacer marketing. Es la versión de Cante. Eso es lo que ella nos dice. Ella dice que tenía una relación con Marcelo. Por eso es que yo digo, no creo que esté buscando nada. Solamente siento que sale a hablar porque vio a Milet multiplicándola por cero y cualquier persona, ser humano, hombre y mujer, siente que te pegan al ego. Entonces sale tranquila a decir, bueno, esto fue antes. No niega. Se reafirma en que tuvo algo con Marcelo. Pero fue antes. Y necesitamos que nos aclaren este tema y por eso en vivo vamos a conectar a esta Argentina con Santiago Esposato, periodista de LAMP. Buenos días, Santiago. Bienvenido a América Hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias por esta conexión. Santiago, ¿qué más sabemos acerca de la relación entre Marcelo Tinelli y Candleche? ¿Ustedes tienen de pronto más información? ¿Es una información real? ¿Existió este noviazgo antes de que estuviera el Comilet? Mirá, noviazgo nunca existió. Si pasa algo con Tinelli, piensen que para nosotros es el personaje más buscado siempre. Cualquier cosa laboral, personal, lo que sea, nosotros estamos atrás de la noticia que tenga como título a Tinelli. Y la verdad es que acá nunca se habló de ninguna relación con Candleche. Nunca tuvimos ningún indicio de que ellos hayan estado juntos. Nunca Marcelo dijo nada al respecto. Ningún fotógrafo los agarró. Si es cierto que fueron a cenar, que él la pasaba a buscar. Así que en esta, lamento decepcionarlo, pero por los indicios periodísticos con los que uno suele trabajar en estos casos, en Argentina nunca se habló de una relación. No, no decepcionas. Es lo esperado, es lo esperado. Porque para nosotros Tinelli tuvo ojos para Milet y ahí está. Pero te hago la pregunta, a lo largo de sus casi 40 años en la televisión de Marcelo, ¿han habido muchas señoritas que hayan salido, como Candleche, a afirmar que han tenido flirteos, como se dice acá en Perú, gileos con el conductor? Sí, algunas han salido. Pero Tinelli, a lo largo de los años, ya cuando estas relaciones tenían sus distancias en el tiempo, no las ha negado. Así que acá se están hablando mucho en estos últimos meses de la relación Tinelli-Marie Zavalli. ¿Qué? Ya saben que ellos no niegan. Marie Zavalli es una de las panelistas del AMP, una de las mujeres más lindas del país. Pero antes de Milet, antes. No, muchísimo antes, olvídense. Les estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás. Ah, ya, gracias. Doña Martita, ¿qué le iba a pasar? Santiago, pero te pregunto, a ver, entiendo que Marcelo Tinelli es un hombre soltero, ¿verdad? Y que puede conocer a las chicas cuando estaba con Candleche. Diciendo que Marcelo Tinelli en ese momento estaba soltero, puede conocer a una, a dos o a tres porque no le está haciendo daño a nadie. ¿Qué crees tú con tu olfato periodístico? ¿Hubo de pronto por ahí algún encontrón, algún flirteo con Candleche? ¿O ella está mintiendo al 100%? Mirá, yo lo que haya pasado dentro de cuatro paredes entre ellos dos, no te lo puedo decir porque no lo vi. Sí te puedo decir que en lo social nunca los vimos juntos. Sí, a Candleche la conocimos por una supuesta relación que ella tuvo con Mauro y Carly. El jugador del Garatasaray de Turquía, que está en pareja con Guandanara. Y presentó unas pruebas que después se desestimaron, unos chats, unas imágenes que no quedaron claros nunca si realmente era él con ella, porque no se los veía juntos. Así que un poco, ahí cuando ella habla de una relación que nosotros no pudimos confirmar, tampoco, viste, le creemos a la segunda. Es como acá le decimos el cuento del pastorcito y el lobo. Viente, viente. El lobo, lobo. Nadie te cree cuando el chisar dice la verdad. Ni una prueba ha mostrado. Ahora, Santiago, una consulta, yendo a lo nuestro ya, porque entonces nuevamente multiplicada por cero Candleche. Así ha quedado. Nosotros y los fans de Milet Figueroa en el Perú se preguntan muchísimo por qué Marcelo está tan entusiasmado con ir con el Tinelli a la Copa América y no conllevar de repente en algún momento a meter a héroe. ¿Qué opinas de esto? No, no, ahí se está equivocando. Un jefe de la Copa América de Tinelli con su hermano de la vida, el Tirri, es muy especial para él. Es lo que él, ¿entendés?, necesita en sus tiempos libres. Él fue al Mundial con el Tirri y con su hijo más chico. No es un viaje para allá con su mujer, porque él lo vive de otra manera. Él es muy futbolero, así que no se enojen si no va con Milet a la Copa América. ¿Pero por qué crees que él se va de viaje justo en el cumpleaños de Milet? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no aplazó un poquito más? ¿Por qué se adelantó y viajó con el Tirri y no la lleva él? Porque puede llevar al Tirri y también a Milet. Si no me equivoco con las fechas, el cumpleaños de Milet fue el jueves. ¿Y él viaja el mismo día? Y él viajó ese viernes a las 3 de la mañana. O sea, ese jueves amanecieron juntos en Punta del Este, donde después de las 12 festejaron su cumpleaños. ¿Y ahí se fue? Exactamente, durante todo el día. ¿Y en Argentina cómo están viviendo la relación de Marcelo Tinelli? ¿Cómo los ven? ¿Los ven más juntos que nunca? ¿Los ven ya a prueba de balas? ¿Viven juntos? ¿Qué más saben ustedes que nos puedan contar? Yo los veo mucho mejor que al principio. Al principio uno pensaba que era parte del show, porque Tinelli en su programa le ha pasado de, no digo enamorarse, pero que le guste a una de las participantes y tal vez haber comenzado algo. Y yo creo que lo que comenzó como un juego terminó siendo real, con sus idas y vueltas. Creo que en el medio hubo alguna tormenta, pero hoy la verdad a mí me sorprendieron y los veo muy bien. Y que duren para siempre. A nosotros lo que nos preocupa es que, claro, si Marcelo si queda un mes en la Copa América, Santiago, por favor, no hay una relación que aguante tanta distancia, a menos que por ahí de pronto que Vile viaja a encontrarse con él, ¿no? Son tres semanas. Ojalá, ojalá, ojalá dure Marcelo un mes en la Copa América. Sí, claro que sí. Una última consulta, Santiago. Una última consulta, Santiago. ¿Qué sabemos? Una pregunta, ¿tenemos más? Así es. ¿Cuál es el futuro de Millet? ¿Cuál crees que es el futuro? Porque se ha comentado muchísimo que podría ser conductora, luego que le bajaron el dedo. ¿Qué sabes sobre ello? Yo creo que acá es muy difícil darle lugar a las nuevas conductoras en la Argentina porque la televisión es muy cruel. Yo no veo a Millet como conductor en la Argentina. Yo creo que artísticamente es difícil que encuentre su lugar. No porque le falte talento, ¿eh? Creo que porque la televisión argentina es muy cerrada. Y el público es muy exigente. Y consume mucho la figura argentina. ¿Podrían jubilar a Janina Latorre, en todo caso? No, a Janina no la toquen. ¿No? Pero no, a Janina es la mejor panelista de la televisión argentina. Bueno, bravo, bravo, Santiago, porque respetan a sus figuras con trayectoria, algo que acá en Perú a veces no pasa. Pero bueno, Santiago, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias por esta conexión abierta, inteligente. Y además agradecemos que Santiago es parte del AMI, que es muy amable, muy buena onda. Él es el único, el único del AMI. Un abrazo, Santiago. El problema es el problema de ustedes de conectar a la gente que no tiene buena onda. Sepan dónde llamar. Exacto, Santiago. Exacto. ¿Pepe Ochoa lo dices? ¿Pepe Ochoa? No, Pepe Ochoa viene, nos dice una cosa, nos habla bonito y luego se sienta ahí en su panel y habla cualquier cosa. Mira, si ustedes estuven al ring con alguien que sea de la categoría peso pluma, ustedes van a terminar siendo peso pluma. Súbanse con Tyson y van a ser... Guau, bravo. Esa es la vida, porque no siempre hay que bajar al hongo. Un beso, un abrazo. Ha sido lindo. Ha sido un saludo. Se conecta más seguido, para que nos cuente más sobre esta pareja. Me encantó, me encantó. ¡Suscríbete al canal!